vamos a comenzar amigos míos bienvenidos bien hallados buenas tardes a todos mi nombre es carlos valverde trader y analista de forex colaborador con tick mil el broker que patrocina estas sesiones y vamos a comenzar una vez más la sesión de la tarde cobertura de los tipos de interés del dólar canadiense si voy a proceder a compartir la publicación como siempre para que vaya entrando la gente un momentito por favor ahora veo que quizás está un poco bajo el micrófono ahora me decís voy a compartir un momento la publicación estoy compartiendo un momento vale 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 qué tal el sonido bajito buenas sí ahora lo vamos a mirar tranquilo saulo ahora hay una noticia por eso es este horario ya sé que ahora ya es más prontito verdad decirme qué tal suena puedo subir un pelín más al 7 a ver ahora algo mejor ahora un poco más vale bien mejor bien o no está bajito está alto no se escucha nada así que se escucha pero estará bajito esta mañana me decíais que estaba alto qué tal ahora mejor ahora miguel el audio está bien no se oye perfecto buen sonido vale pues ya está lo dejo así no sé qué tal está así vale como digo voy a leer el aviso legal y de riesgo como hacemos siempre y ahora vamos a los gráficos ya sabéis que operar forex cfds o cualquier tipo de instrumento es muy especulativo y es de alto riesgo como acabamos de ver y vamos a ver ahora no es adecuado para todos los miembros del público en general sino sólo para aquellos inversores que comprenden y están dispuestos a asumir los riesgos económicos jurídicos u otros que pueda haber involucrados a la hora de hacer trading la información aquí presentada no es una recomendación de inversión ni es asesoramiento financiero ni son señales ni nada de nada es meramente educacional bien 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 amigos míos buenas tardes buenos días dependiendo de dónde os encontréis del globo terráqueo de este maravilloso plan en planeta que muchas veces no pensamos donde vivimos es una suerte hola toda mi familia trader fernando luis miquel anthony ortega saulo jesús ismael miguel luis etcétera dani fernando vamos a ver qué pasa fernando te gusta la dice anthony que el sonido está correcto gracias ya lo he subido gracias miguel fernando dice estoy corto dollar cut veo que te gusta la adrenalina en en vena el euro dólar nos sacó a todos dice javier tenía estaba bajista pero yo de momento ahora enseño los trades sobre todo de la noticia y como digo fernando el justo antes de la noticia es una volatilidad si ismael hay algún vídeo no sé si me lo has pedido también por correo os pido que tengáis paciencia a la gente hay muchísimos correos ya os llegará vale llegará en vuestra contestación va a llegar tener paciencia en facebook en vídeos las a vídeos y hay un buscador vale que puedes buscar de fibonacci he hecho bastantes seminarios o webinarios un momento que ahora el facebook está como siempre bastante lento pero hay uno en especial que explico la estrategia que yo uso sí aquí está una de las estrategias que yo uso vale ahí lo tienes ismael no sé si me lo mandaste por por correo para un embajarado seguir al alza no lo sé cristian esa no es la pregunta la pregunta es dónde está el riesgo cuál es la tendencia hola alex santi buenas julius la pregunta realmente es dónde está ahí lo tienes ismael vale te lo mandado la pregunta es hola muy buen día ron y saludos y éxitos y apenas reponiéndome de sabela y atento con el cat pura vida buen día máster vamos a ver la pregunta es el euro dólar se ha puesto fuerte al final también se comentó esa expectativa esta mañana se dijo y de hecho ahora mismo está en un punto interesante desde mi punto de vista para hacerle un corto yo le voy a meter un pequeño corto directamente con un esto pequeño arriba lo voy a hacer directamente sin dilación porque quedan cinco minutos para que se cierre la vela y es una de mi entrada de mis sistemas voy a meter muy poquito riesgo vale entrar con un riesgo muy pequeño no copiar no imitar y ahora voy a esperar el dólar acá porque yo quiero comprar dólar acá vale que ha pasado con el tema del brexit que ha habido una noticia a mí me ha sacado en el euro libra y en el pound dólar vale yo estaba fijaros en el pound dólar buh fijaros vale ha habido una noticia el tema del brexit y eso ha hecho que por cierto el pound dólar también a mí me gusta y está interesante para meterle un corto a 0 25 aunque voy un poquito contra tendencia no me importa vale no copiar no copiar porque para mí es un descuento porque está en la dirección de la tendencia principal que pasa que ha salido una noticia del brexit y qué pasa pues que claro que eso ha hecho que esto suba a 200 pips casi no 150 vale han salido unos reportes positivos del brexit y eso ya pues ya ha generado esa volatilidad muy fuerte entonces por eso os digo por eso hay que controlar el riesgo porque puede pasar cualquier cosa siempre lo digo siempre lo diré y me puedo comer en la volatilidad alcista me puedo comer ahora todavía estoy un poco más me voy a centrar en el canadiense no voy a luchar demasiado con esta volatilidad entonces ha salido un tema de que bueno hay unos reportes de qué que es muy probable que sí que pueda llegarse un acuerdo que está la cosa suavizando se entre europa y inglaterra entonces de repente se genera una un short cover in rally los cortos se cubren todo el mundo se cubre y genera una debilidad ahí del dólar y una sobre todo fortaleza del de la libra yo el dólar cut en realidad fernando si lo quiero hacer algo me gustaría comprarlo lo que pasa que todavía me voy a esperar un poquito y ahora veremos a ver qué pasa yo de momento pagando vale nada gracias a ti ismael hoy yo por ahora perdiendo perdiendo vale el que haya hecho una entrada perfecta bueno esta es un poco también lo de ayer que comenté rotura y para arriba también tienes el break out aquí pero es muy complicado vale lo que quiero decir con esto es que tenéis que entender que puede pasar cualquier cosa entonces o asumís eso lo asumís ya de ya y empezáis a controlar el riesgo bien o podéis operar con más riesgo pero en cualquier momento tener un susto como ha pasado ahora yo por eso operó con poco riesgo porque aunque he perdido todavía sigo estoy bien colocado y tengo tres posiciones por cierto ahora se enseño una del dax muy interesante vale hay que tener en cuenta los fundamentales y richard pero esto no lo puede no es que lo tengas en cuenta es que esto puede pasar en cualquier momento que sale teresa mei que sale cualquier ejecutivo de europa y abre la boca eso no lo puedes prever o sea lo puedes prever pero no lo puedes meter en un modelo ni en un robot ni lo puedes meter puedes meter control de riesgo debes meter control de riesgo richard eso sí los fundamentales es más bien los datos que salen ahora que yo sé a qué hora sale seguen la expectativa etcétera estos son noticias son comentarios de ministros de gente importante que en cualquier momento cambia yo lo de esta mañana aún así si veis el café mercados lo he comentado y lo he dicho cuidado con los pares de libra que está el está el tema del brexit y puede dar un bandazo y va en positivo bastante bien esta mañana y he dicho os lo he comentado y he dicho oye esto no significa absolutamente nada y en cualquier momento se puede dar la vuelta y así ha sido por eso no arriesgo más de la cuenta nunca porque un trade por muy bueno que parezca puede pasar cualquier cosa vale bien ahora vamos a centrarnos en lo que nos importa que es el dólar contra el canadiense yo voy a hacer rápidamente tenemos unos minutos voy a hacer el análisis voy a poner mis noticias aquí y vamos a estar muy atentos al dólar canadiense yo para mí favorece más bien una compra porque está encima de la estructura pero voy a estar atento igualmente a todos los niveles tanto de compra como de venta probablemente ya esté descontado y probablemente se mantenga los tipos a 1 50 es la expectativa ya he marcado zonas de soporte y resistencia fuertes voy a 15 minutos voy a estar muy atento a mis posiciones que añadido ahora nuevas si no funcionan rápido les voy a dar la vuelta en las voy a cerrar lo he puesto ahí no sale no os aparece ya que lo había puesto y para todos también vale ahí lo tienes ricoberto para un yen a ver vender dólares muy suicida yo lo estoy haciendo en el pound dólar pero el pound yen me da mucha menos confianza la verdad para venderlo vale exacto tenéis que aceptar el riesgo y sobre todo más que aceptar el riesgo entender que puede pasar cualquier cosa en cualquier momento entonces cuando tú sabes que puede pasar cualquier cosa en cualquier momento pues tienes claro tienes claro las apuestas de acuerdo vamos a ver qué pasa queda menos de un minuto dólar canadiense estoy en 15 minutos yo no voy a tocar nada por ahora voy a esperar mi idea no descarta una compra en esta zona o incluso me gustaba esta zona pero voy a esperar agarraros los machos mucha suerte y al toro sale la noticia vamos a ver si está descontado o no estoy viendo también el resto de posiciones porque también tienen una influencia el dólar canadiense afecta al dólar americano y eso tiene una influencia en mis algunas de las operaciones no tan directamente tan grave pero puede ayudar a poner el dólar fuerte o poner el dólar débil vamos a ver que ha salido probablemente ha mantenido los tipos a 1.50 y estaba bastante descontado es correcto tipos de interés de la libra de perdón de la libra del dólar canadiense del uni canadian dólar se mantienen a 1.5 en este momento es la tercera que compite con el dólar australiano en el tercer puesto de monedas de los majors obviamente otras monedas con un 7 por ciento de interés de economías emergentes pero ahora mismo el australiano y el canadiense están las dos a 1.50 después el dólar neozelandés a 1.75 y el dólar a 2 por ciento se mantiene a 1.5 1.5 la volatilidad no es muy grande yo quiero comprar pablo si me dices me obligas a si me tengo que decidir entre una operación o la vida tendría que hacer una compra vale de momento el euro dólar mucho mejor vale me parece una oportunidad mucho más atractiva y le voy a añadir un poquito más al corto de euro dólar me ha parecido una pequeña parada en el caso del euro dólar no tanto como en la libra que voy a estar muy atento también lo veo como un descuento pero voy a aguantar por ahora un corto euro dólar y un corto pound dólar y otra operación en el dax que os voy a enseñar ahora esteban dice buenos días carlos o si dólar en 15 minutos puede ser para una venta vamos a verlo compañero amigo mío en este instante todo puede ser todo en el trading por eso hay que tener unas reglas como digo yo te puedo ayudar con el análisis echarte una mano me puede me parece una venta totalmente respetable porque en diario yo en 15 minutos no lo he mirado pero en diario está bajista y en una hora está bajista también vale y estamos en un nivel de fibo el 71 90 es un 618 que además lo ha roto un poquito puedes entrar con un stop pequeño y esperar a que se ponga otra vez a favor yo ya tengo mis trades en el euro dólar y el pound dólar porque lo he percibido como más descuento ha subido más entonces lo he percibido como algo más más descontado que los otros pares un segundo que voy a poner el aire que se está calentando la cosa vale bien está dando compra dólar cat ahora lo vamos a ver yo la verdad es que quería comprar pero el breakout no quería tenía un buy limit lo he quitado antes de la noticia me voy a esperar puede ser un breakout hombre hay fundamentales para ello pero el riesgo aquí bueno puede hacer el breakout hacer una pequeña entrada con un stop al otro lado se puede hacer porque hay una noticia detrás y es muy probable que saque los máximos vale es muy probable que saque estos máximos vale cesar estoy de acuerdo que está ha dado un respeto ya de un fibo grande el 31 60 y puede romper el 31 95 que al fin y al cabo tenemos aquí el 132 a tiro de piedra yo me voy a esperar prefiero comprar más abajo la verdad sinceramente incluso en esta zona del medio no tendría problema si veo que el dólar está fuerte anthony dice no puedo estar flat jajaja hola carlos estoy en compra o si jen y venta dólar suisse ahora lo puedo mirar compañero ya sabéis que tenéis que tener mucho cuidado con las noticias como he dicho porque las noticias pueden generar esta más que las noticias saber en la condición del mercado y aparte de que en el trading puede pasar absolutamente cualquier cosa encima de los pares de libra está la cosa digamos muy caliente entonces en el momento en el que sale un movimiento de eso de cualquier cosa una noticia alguien dice algo en la libra se vuelve loco wilmer dice tiene una duda dice carlos no puedo en bogotá llegar al principio del seminario puedo llegar después en principio cuando haya uno de los descansos se te podrá acomodar wilmer para no molestar al resto yo creo que no habría problema si no hay sitio tendrás que buscarte una esquina donde puedas porque probablemente se llene así que andaros listos la gente que esté registrada y que llegue primero pues tendrá preferencia como es normal pero no vamos a dejar a nadie fuera wilmer en la puerta vale no vamos a dejar a nadie en la puerta somos una familia de traders y como comprenderás si te apuntas y vas aunque llegues un poco tarde en principio en uno de los descansos o cuando cambiemos de tema podrás incorporarte al siguiente tema porque va todo estructurado vale para no entrar a la mitad del tema no habría ningún problema wilmer y va para el resto de personas también ahora que estamos aquí todos voy a proceder otra vez a compartir si el enlace de los registros para los eventos de 21 de septiembre en bogotá 23 en ciudad de méxico méxico de acuerdo tendremos oportunidad de conocernos en persona podré enseñaros cosas que no enseño aquí y pasar un día excelente con la familia de tic mil habrá detalles habrá algún premio habrá concurso algún premio estaros atentos porque hay gente que no se va a ir gente hay gente que seguro que se va con alguna sorpresa entonces es totalmente gratuito no hay que llevarse comida no hay que llevarse nada todo está incluido en el evento vamos a pasar genial tengo estoy contando los días vale el dólar cat ha testeado la parte alta del rango ha testeado la parte baja del rango y ahora está un poco en la zona media no es una mala zona para hacer una podría dar una venta una compra perdón ahora en esta zona media si baja un pelín más yo tengo mucho mejor riesgo aquí porque ahora mi stop aquí son nueve pips de acuerdo voy a meter un poquito menos de riesgo se ha mantenido los tipos estaba bastante descontado para mí en dólar está fuerte y voy a hacer una compra ahí porque ahora tengo mucho mejor riesgo que si compro el breakout arriba que a veces los breakout compras y van van enfilados no mira para atrás el precio y van muy rápido pero no siempre no siempre esto ya es algo discreccional mío vale no te preocupes Dani porque ya habrá más oportunidades de momento esta oportunidad es ahora en septiembre si la familia sigue creciendo y somos mucha gente en latinoamérica pues no me quedará más remedio que ir a veros mucho más a menudo vale hola carlos dice voy a méxico por el santo grial ya sabes sánchez que el santo grial eres tú y que es algo continuo ya lo sé Dani creo que costa rica además es una zona fantástica preciosa con una gente encantadora y que tengo ganas de conocer pero poco a poco vale dieguiño en perú me habéis pedido en perú me habéis pedido en argentina me habéis pedido en el centroamérica en el salvador costa rica vale chicos poco a poco esto primero es una decisión que tomó en conjunto con tic mil de acuerdo y hay que pensar que pues tic mil y nosotros pues primero vamos a ir a donde hay más gente y lamentablemente para el resto de países ahora hay más gente en méxico y colombia entonces si queréis que vaya perú argentina chile que entre más gente de esos países y entonces voy a tener muy fácil de convencer a tic mil para hacer un súper evento ahí no penséis que me olvido de vosotros vale porque tampoco me olvido de vosotros del resto de latinoamérica latinoamérica no son sólo dos países vale muchísimas gracias mike un abrazo y un saludo lo sé además pero me encanta además me encanta la gente también pero la comida y chile miguel también chile todos los países pensamos que donde haya seguidores y alumnos vamos a estar allí en chile tiene en perú en perú tienen unos platos muy buenos porque hacen como fusión con la comida mexicana yo tengo la referencia de la comida para conocer las otras otras culturas me parece una manera muy buena de conocer otras culturas a través de la comida me gusta y en perú tienen unos platos muy ricos muy ricos muy ricos vamos a volver al mercado el corto que estás haciendo mike en pound dollar yo estoy metido también muy probablemente yo tengo ya la mano digamos en la pistola preparada la cartuchera para en cuanto le dé 15 minutos 20 minutos y el precio si se acepta en el máximo para mí es muy mala señal y no lo voy a mantener y prefiero cerrar antes de que siga subiendo porque siempre tengo tiempo luego de meter otro corto si rompe mínimos estoy luchando contra esta velocidad alcista en realidad porque porque la tendencia en diario es bajista es de venta pero hoy la tendencia de la libra es de fuerza hoy está muy fuerte la libra y la pregunta es cambiar a esa fortaleza ahora aquí sin más sí o no ha completado el rango está completo le cuesta energía liquidez dinero seguir y hacer otro máximo entonces bueno yo como de momento he tenido ya un pequeño susto con los pares de libra que ya me han hecho algo de me han hecho algo de pérdida estoy reduciendo el riesgo muchísimo y no voy a operar mucho más voy a estar hoy mucho tranquilo y hoy chicos me voy perdiendo me voy pagando pero me voy con una sonrisa me voy tranquilo no es no se acaba el mundo sigo vivo para mañana no he perdido miles y miles de euros no tengo una pérdida acorde a mi cuenta pequeñita controlable manejable que te duele que nadie le gusta ganar que nadie le gusta perder perdón está claro pero es el coste de hacer negocios y cuando lo ves de esa manera pues no te duele tanto no te enfadas no te lo tomas personal de acuerdo a título personal no es algo personal mercado no tiene nada en contra mía ni en contra vuestra ¿vale? Anthony dice compartir este directo en todos mis grupos hasta en la compra y venta de ropa muchísimas gracias dice Santi en Colombia te esperan hormigas culonas muy ricas hombre el plato suena un poco extraño Santi pero estoy abierto a probar cosas nuevas vale no tengo mucha uy que rico mmm hormiguitas que bueno si 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 las voy a probar las voy a probar claro que si eso lo metes ahí a la plancha vuelta y vuelta lo haces crujiente como si fuera pipas eso alimenta es el futuro sabéis que el futuro de la alimentación de la humanidad probablemente tenga mucho que ver con los insectos y acabemos comiendo insectos tienen mucha proteína son muy fáciles de producir son baratos se pueden cocinar no generan problemas están buenos alimentan bueno ahora os enseño un par de operaciones que tengo abiertas interesantes me lo apunto Santi lo de las hormigas de momento Poundólar se está aceptando arriba Eurodólar está un poquito más débil el Poundólar voy a estar muy atento tengo aquí mi mi la ventana para cerrar esta posición si veo que no funciona el dólar canadiense mientras siga por encima del 618 tengo la posición correcta según el plan mi riesgo son 10 pips un riesgo de 28 euros totalmente pequeño y aceptable para mi cuenta si me saca pues es lo que hay no puedo saber lo que va a hacer el mercado vale si me saca que me saque no tengo ningún problema Fernando lo que yo os digo de luchar mucho con esto es complicado vale no luchar demasiado con esto para mí está interesante está y ahora os enseño este trade está interesante este trade del Pound de la Libra porque la tendencia es bastante bajista en el Poundólar aunque estamos en la zona media del Fibo vale pero la tendencia es bajista en la Libra en diario y en semanal por lo tanto por eso yo lo identifico como un descuento bajista es una zona que va a haber siempre resistencia Orlando ya se está volviendo un poco loco y dice un tequila con alacrán y unos tacos de gusanos de Magüey bueno ahí ya nos estamos pasando un poco vale lo del alacrán no lo sé yo creo que lo he visto no alguna vez que lo meten dentro de la botella no me parece que aquí también lo hay aquí hay bastantes alacranes también en España son como escorpiones vale a mi abuelo le han picado bastante en Extremadura vale lo digo para que lo sepáis que hay bastantes y es muy bueno para la salud también en realidad es verdad Mijail es muy bueno que gente más grande y más dura era la gente de esas épocas verdad gente dura gente no como ahora mucha gente muy blandengue vamos a concentrarnos en esto por favor que si no además hoy estoy totalmente super chill super relax si me habláis de varias cosas me voy a relajar me voy a desenfocar por ahora mantengo aquí tengo cinco posiciones pero en realidad son dos ventas en euro una compra en dollar cut y una venta en el pound dólar también tengo una venta en el dax porque el dax alemán ha hecho un patrón interesante hoy que me encanta y ahora bueno si queréis seguimos hablando de distendidamente de esto ha hecho un patrón ojo al dollar cut que ha respetado el fibo es que el sistema cuando uno tiene un plan y un sistema eso te da un relax de verdad un relax o como digo espero que explote para abajo si no mike no voy a aguantar mucho el corto el dax ha dado un patrón muy interesante que debéis de también de estar atentos que es el siguiente está débil y está haciendo máximos descendentes en gráfico diario vale esto ya tiene que estar más claro que el agua cristalina los máximos los venden antes vale cuando alguien tenga duda de lo que estoy mirando arriba a la izquierda se puede ver el instrumento y el marco temporal de lo que estoy analizando de uno diario deutschland 30 alemania las 30 empresas más grandes de alemania los máximos los tiran antes de acuerdo el mercado el cúmulo de compradores el cúmulo de participantes vale pero el soporte ha estado aguantando y ha hecho un triple suelo que pasa que cuando llega ahí mucha gente lo va a ver ese triple suelo es lo que os digo de los breakouts a mí me encantan y he jugado muchos años breakouts he operado roturas un break out es una rotura vale hay que educar las palabras y a la gente que sabe menos también entonces qué pasa que yo el break o no lo voy a coger directamente cuando el precio ya llega cansado a ver si lo aprendéis vale ya la gente más novata la más avanzada la mediana quien sea si alguien hay profesores o gente que está dando clase a otros o enseñando a otros que también aprenda que cuando haces una rotura cuando llega el precio cansado a no ser que haya muchos operadores mucho volumen es complicado es complicado hacer la rotura entonces yo prefiero entrar arriba siempre coger el descuento luego porque es un buen sitio de soporte entonces el descuento pongo un sell limit si me lo hace bien y si no pues nada también y me lo ha hecho al pipo además no estaba adelante he puesto el sell limit me lo ha hecho al pip y ahora qué pasa que estoy preparado para el break out antes de que suceda y ya tengo una venta y ya tengo una posición ahí bastante buena bastante interesante que llevo vendido en el 12.150 llevo ya 60 puntos 57 puntos en el dax de corto bien hola freddy bienvenido cómo estás amigo mío vale así que bueno podéis hacerme todo tipo de preguntas yo he tenido he tenido dos lechuzas aquí muy curiosas fijaros me ha sacado el pound dólar me ha dado una buena aquí también me ha dado una buena el pound dólar y no si dólar había metido un corto también me ha sacado que más me ha sacado ahora tengo dos largos de dólar yen que me pagaron muy bien vale ayer los comenté en el café mercados tengo aquí dos largos me dieron un buen beneficio entonces vas compensando ganancias y pérdidas vale de momento esta semana voy a bajo esa cantidad 264 euros en mi propia cuenta voy en negativo en lo que llevamos de semana me quita eso el sueño no me enfado me pongo luchador con el mercado no porque no tiene ningún sentido eso sólo me va a fastidiar y empeorar todavía más los resultados chicos la psicología es muy importante hay que trabajarlo es algo continuo y es súper importante que lo tengáis en cuenta estar tranquilos pensar a largo plazo etcétera etcétera bien vamos a ver qué qué data tenemos nuevos y tenéis algunas preguntas por favor bueno haré un poco de acción parece que hay un poquito de acción me la voy a poner detrás sé que no es muy serio a mí me gusta ir siempre muy serio ya lo sabéis camisa corbatas traje pero con la gorra aquí de tic mil pues se ha generado como una se ha generado una algo una movida y ya me gusta la gorra y cuando hay acción le damos la vuelta vale cómo está el tema ahora voy a leer algún data del canadiense alguna información que nos llega de canadá ha dicho que canadá bueno renforza la información que llega de los mercados mejora que la posibilidad de que tipos mayores es decir los subir los tipos de interés sea digamos una que asegure conseguir el objetivo de inflación es decir está diciendo en otras palabras que hoy no pero que según cómo va la economía probablemente subamos tipos más adelante para llegar a la inflación en el mercado que ellos quieren llegar vale porque al subir tipos el dinero es más caro y normalmente la gente puede haber inflación porque hay una cadena digamos que no voy a explicar porque está explicada ya pero consiguen unos objetivos de inflación que para ellos están alrededor del dos por ciento dos y medio han dicho vamos han dicho simplemente que probablemente suban tipos porque la información del mercado económico canadiense tiene buena pinta también han dicho que tomarán un enfoque gradual a la nueva información que les vaya llegando ha dicho que está midiendo la reacción a la economía a tipos más altos y que está mirando muy de cerca al tratado de libre comercio de la de américa del norte entre méxico eeuu y canadá tener en cuenta que canadá tiene una balanza comercial negativa y que tiene mucho comercio con de aluminio y metal con usa y mex vale también que más vale quieren ellos lo más preocupado que están es por la inflación es su preocupación central la del banco central de canadá su preocupación más importante vale entonces bueno de momento yo creo que van a seguir a la estela del dólar americano y cuando el dólar americano aumente de tipos ya ellos subirán quieren ir siempre un poquito detrás del dólar americano vale vamos a ver cómo va el resto de cosas parece que el yen se está poniendo fuerte ahora al pound dólar hay que estar tranquilos todos los trades en verde menos uno del pound dólar por eso digo que está fuerte la libra por la noticia mucho cuidado quien esté vendiendo dólares solo digo que estéis atentos hola javier buenas tardes familia mike cuando entramos en los descuentos se vale salir en 50% no entiendo bien mike cuál es tu punto de salida del dólar cap de momento que rompa el 1.32 vale yo tengo varios enfoques de cómo hacer las salidas que no voy a entrar ahora mike estoy haciendo la cobertura con un par de trades para que os animéis porque claro yo soy trader ya lo sabéis antes de nada antes de nada soy trader con mucho flow la gorrita para atrás anthony lo hago porque se está moviendo luego llegará invierno y empezaré a ponerme corbatas y camisas otra vez las noticias dieguiño es una fuente que no la puedo compartir aquí dieguiño porque es un producto comercial de terceros y no puedo compartirlo aquí no no puedo no tiene nada que ver es un producto comercial y no lo siento compañero en algún vídeo se me ha podido escapar en algún vídeo se me ha podido escapar o en el vídeo de cómo interpretar los fundamentales creo que lo comento búscalo se me ha podido escapar pero por un despiste o no pongo enlaces a sitios de terceros comerciales vale nadie puede hacerlo vale y si alguien lo hace pues será baneado de la sala y no podrá volver a entrar de acuerdo y yo eso os aseguro que lo tengo muy vigilado y muy bien visto vale para la gente que a ver si lo encuentro las noticias echar un vistazo vale echarle un vistazo a este seminar online que hice aquí hace un tiempo hace seis meses y este aquí habló de cómo operar las noticias voy a comprar un poco más de dólar cat ahora sí que quiero el break out no me deja ahora sí porque porque ahora mismo mi stop loss de la primera entrada está en break even ya no tengo riesgo y digamos que financio mi mi nueva compra vale ahora os explico por qué porque está el 1.32 aquí y aquí ahora mismo hay una primera una de las primeras salidas va a ser cuando rompa ahí entonces dejarme un segundo y bueno favor operativa y análisis de noticias cuando terminéis este vídeo en directo os recomiendo que vayáis a ver este vídeo dieguiño porque creo que ahí en ese vídeo quizás se me escapa y digo dónde lo digo digo dónde veo las noticias quiero decir perdón entonces también explico cómo operar como alguna de mis formas de operar noticias alguna de mis maneras de operar las noticias alex dice carlos cuál es tu pérdida máxima semanal mi pérdida máxima semanal es un 6 por ciento de la cuenta a contar desde el lunes yo miro el lunes cuánto dinero tengo y es un 6 por ciento o dos días de un 3 vale entonces dependiendo del dinero que tenga la cuenta por ahora no lo he tocado he estado a puntito de hacer mi stop loss diario del 3 por ciento estado a punto pero ahora con la verdad es que las últimas operaciones han salido muy buenas y ya tengo bastante margen otra vez alex dice carlos ya me lo has dicho tilo tarz el buen día eso tilo depende me estás haciendo una pregunta del sistema de ayer y mirar fijaros el dax está rompiendo soporte eso es algo muy interesante yo he avisado de esto esta mañana y he mandado el enlace también al facebook del análisis está en el blog vale para que esté empezar a estar atentos familia porque a veces salen análisis interesantes vale está aquí en el blog lo he puesto antes en el dax débil cerca de soporte principal antes de hacer la rotura vale y explico un poco alguna de las cosas y el enlace a trading view estamos atentos lo he compartido antes el tema de las estrategias y las salidas es un mundo vale cada uno digamos que tiene su tienes que hacer un test de cualquier cosa para ver qué va mejor para ti a ver si rompe dollar cut porque ha añadido una compra arriba y quiero quiero que rompa antes de que haga el retroceso y me saque del largo de abajo voy a limpiar un poco el gráfico mientras contesto al compañero trader un segundo que voy a recolocar ese stop ahí arriesgo 10 pips y saco 6,5 en el de abajo pero como he arriesgado más abajo cubre de sobra es un trade gratis no tengo riesgo aquí tilo me pregunta que la estrategia de ayer que ahora mismo no me voy a extender una estrategia que se explicó ayer de fibo diario no sería más meter el 2 tercios del take profit en la primera extensión en vez de un tercio ya que si te toca claro sí sí estoy totalmente de acuerdo claro que sí si yo saco es un tema muy sencillo 1 a 3 yo te entiendo lo que dices tilo sacas un tercio 33% pero luego si se da la vuelta y te hace stop loss sacas dos tercios con una pérdida importante entonces estás en rojo sí que es cierto pero si estás a favor de tendencia normalmente se va a mover más a mí me gusta dejarlo correr entonces los trades tenéis que tener una cosa en cuenta tilo los sistemas de tendencia suelen tener un bajo porcentaje dios mío como estoy de aciertos vale y suelen tener un riesgo un ratio de riesgo-beneficio muy bueno o alto muy alto es decir 5 a 1 7 a 1 que tu take profit tu stop loss son 100 pips pues tu take profit son 500 son 600 porque vas a fallar muchas pero cuando cojas una buena como es una es una estrategia de tendencia lo vas a dejar correr lo vas a dejar correr es como funciona no hay otra manera tilo pero tú investigarlo por ti mismo nos vemos el 21 de septiembre en bogotá andrés por supuesto sin problema no tengo ningún tipo de problema estoy encantado de hecho y tengo ganas de veros vamos a ver si aguanta ese máximo que tengo ahí puesto a la izquierda dos pipos le va a dar un pelín de margen que no se confíe que sé que está en una zona que ha sido el máximo anterior en m15 en m5 vamos a ver qué hace Luis dice ahora miro el euro yen si puedo vamos a ver si quiere sacarme si me saca lo acepto sin problema no le doy más tiempo si quiero entro más abajo hola Chema buenas tardes bienvenido Mike dice ejemplo del pago en dólar entré en corto donde es una salida óptima ya que el fundamental movió lo vamos a ver ahora esto es cosa seria dice Steven no te entiendo esto es cosa seria yo me lo tomo a veces un poco aguasa porque no aguasa sino que tengo esa actitud de no sé si lo dices yo creo por lo de las corbatas por lo de la gorra entonces vale 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 perdona que esto es cosa seria si 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 tienes razón me ha sacado el dólar cat no va para ningún lado tampoco rompe ahora os enseño una cosa exacto Josu Josu esta en lo correcto en realidad dice la libra se fue por las nubes entonces ahora toca esperar un retroceso y comprarlo exacto lo que pasa que a largo plazo es bajista yo ya estoy esperando el retroceso una salida buena para la venta seria en el 1.29 que es una zona donde yo además quiero comprar quiero salir la venta y quiero comprar que pasa que está tan fuerte que no está dando apenas retroceso esto es también información para la gente que aprenda sube 150 puntos y baja 20 25 más claro que eso agua no hace falta ser muy listo ni complicarse mucho la vida para saber cualquiera que tenga un poco de sentido común que si sube 150 puntos y baja solo 25 pues que hay algo que lo está comprando bravo marco pregunta Tickmill es market maker no es market maker Tickmill es intermediario ECN o DMA que llaman ellos direct market access ellos lo único que hacen es ponerte contra un banco contra una contrapartida cubrir los trades cobrar una comisión y ya está no hacen nada más marco hola Javier bienvenido vale su trabajo es ponerte contra otro banco contra un proveedor de liquidez contra lo que sea vale bien entonces tenemos aquí Josu un momento complicado ahora que es el impulso alcista y a la vez la tendencia bajista por lo tanto yo le voy a dar un ratito de tiempo tampoco mucho si no veo que empieza a bajar pues entonces cerraré cerraré porque no lo voy a dejar no es el típico trade que yo voy a dejar una venta arriba toda la tarde y me voy a ir tranquilo ¿no? no porque voy contra esta velocidad vale Freddy comenta pound dollar posible formación de hombro cabeza a hombro en una hora vamos a verlo lo veo correcto lo que comenta sí que lo veo ahí que está ahí es bastante grande además Freddy lo veo factible podría aplanarse un poco aquí y ahora empezar a hacer la bajada lo veo factible ¿por qué no? y me he dado una revuelta de ideas ¿te ha fastidiado lo de la economía conductual? es que es un campo muy profundo Orlando y que toca muchos palos cuidado con eso es un campo que toca muchos palos la economía conductual vale la cuestión Cristian dice ponte la gorra al costado no no o adelante o atrás una de dos Cristian ahora se ha relajado así que para adelante Orlando toca muchos palos vale el tema de de la economía conductual y de las las finanzas del comportamiento behavioral finance el tema es que la base de las economías y de los mercados y del funcionamiento y de la pizarra que se ha explicado muchas veces se supone que es que los seres humanos y las entidades financieras y económicas y las empresas tomamos decisiones siempre totalmente racionales teniendo en cuenta todos los datos disponibles haciendo un estudio racional totalmente objetivo y racional y práctico y está determinado que no es así que en asuntos de dinero y de negocios muchas veces las personas incluso la mayoría de veces no tomamos decisiones lógicas y racionales sino que nos dejamos basar por el corazón las tripas por otra serie de las emociones miedo codicia eso es en lo que se basa muchas teorías económicas están muy bien pero si no si no se siguen al pie de la letra no funcionan entonces si te está liando lo mejor es que lo dejes para un momento más avanzado boa tarde gabriel si también es eso verdad me has pillado freddy macho me has pillado porque si no no me llega la luz y no veo la de arriba se quita la gorra para ver la pantalla de arriba me has pillado freddy con el carrito del helado me has pillado totalmente freddy con el carrito del helado bien buenas pound dollar yo de momento estoy aguantando steven cerro el gap bien visto Oscar eso también me parece algo interesante bien visto mirad lo que he hecho aquí con el dollar cut antes que os comentaba me he financiado el trade de arriba en uno pierdo 14 en otro gano 11 me voy más 3 euros no pierdo nada estoy financiándome el breakout de arriba si hace breakout cobro el de abajo y cobro el de arriba si no lo hace pues me da exactamente igual salirme plano pero a un precio un poquito más agresivo no lo tengo claro Wilmer comenta y el pound dollar en principio como siga así lo voy a cerrar porque ya va a menos 10 pipos o por lo menos reducir el riesgo aunque he entrado con muy poquito 0.25 porque la noticia está apoyando a la libra en realidad la noticia del brexit hoy voy a dejarle un poquito de tiempo pero no está comportándose muy muy acorde a la expectativa de acuerdo a ver os comento chicos y chicas aprovechar para hacerme preguntas ahora vamos a ver Wilmer dollar cap lo veo en un rango de 45 pipos aproximadamente mirando a como va creo que rompe al alza unos 120 pips más vamos a ver yo lo veo un poco neutral ahora que lo comentas o sea no veo que esté saliendo ni para arriba ni para abajo ni nada no está haciendo nada vamos a borrar esto yo cuando tengo cuando tengo dudas y no sé lo que es me siento un poco perdido lo que hago aparte de despeinarme con la gorra es ir a gráfico semanal ir a gráfico mensual y salir para afuera lo máximo posible para ver el bosque chicos y chicas cuando estéis perdidos y no tengáis claro hay que ver el bosque siempre viéndolo en mensual parece alcista el dólar contra el canadiense mensual vale parece alcista voy a tirar este fibo a la baja vaya es que me encaja otra vez lo mismo no cambia mucho el 30.65 ahora viéndolo en semanal para mí también está alcista porque está subiendo con el zig zag claro vale ha testeado el fibo estamos por encima del 30.65 todo correcto bajo a 4 horas en 4 horas está un poco más sucio pero tiene el impulso alcista y se está aceptando encima vale pues ya está mira ya lo tengo claro soporte marcado en una hora 31.73 mientras estemos por encima es alcista ya está ese número sale del mercado no es un número que lo saque yo al azar es un número que me lo da el mercado porque estos máximos fueron resistencia me gusta que hoy estáis tranquilitos os estáis comportando muy bien muy tranquilitos y muy bien vale entonces lo que comentas tú del rango yo lo veo en un rango de toda esta zona un poquito más pequeño si rompe sí que se puede ir bastante pero si no ha roto ya sale la noticia la acción los operadores como yo y otra gente operamos metemos metemos dinero hacemos trades compramos vendemos pero no a ningún lado acaso no será que nos quiere trillar a todos y que no hace el breakout y que lo hace mañana y que va a estar todo el día aquí dejándote seco y eso vale eso también hay que tener en cuenta todo eso Mike estoy analizando todo el arcade entonces yo cuando el par se pone digamos esto es como la música hay que ver aparte de lo técnico la parte de la experiencia si yo veo que está bastante alcista sale una noticia y es incapaz de continuar al alza pues probablemente me está diciendo que hoy va a estar en rango probablemente que hoy me puede estar aquí y un rango como te empeñes en buscar las roturas y los breakouts te puede hacer muchísimo daño muchísimo daño vale me voy a poner la gorra para no ver la pantalla de arriba bien más preguntas la idea es tener sobre todo anticiparse no predecir ahora mismo está un poco en tierra de nadie aunque tiene aquí un Fibo que puede dar alguna entradilla en el 3180 puede dar alguna entradilla aquí en esta zona voy a marcar el 132 yo tengo mis niveles y tal puede dar alguna entrada pero nada que me esté volviendo loco ay Jesús y si rompe 120 pips más ojo es bastante lo veo muy muy agresivo eso que comentas vamos a ver el oro que está comentando el DAX preciosa la entrada del DAX que preciosidad me encanta esta entrada de verdad es una entrada que me parece ojo al oro vamos a ver el oro Orlando vamos a verlo está en zona de Fibo bajista vamos a analizar la tendencia rápidamente estamos debajo del 1200 nivel importantísimo psicológico muy fuerte mientras se mantenga por debajo del 1200 1200 my bias is to the downside bajista la tendencia es bajista Mike no en el euro dólar pues ya está la cuestión es yo no sé lo que va a pasar porque no está escrito el futuro no existe cuando llegue al siguiente soporte voy a estar atento el 1.16 si llega el 1.16 y llega un pez gordo y empieza a comprar y empieza a generar y yo y compra otro y soporta el precio y empezamos a comprar pues seguirá subiendo hoy Mike de momento la tendencia es bajista yo no quiero acostumbraros a que os diga las cosas yo de Carlos me dice lo que va a pasar entonces entro aquí le pregunto él me dice y ya está sigo más o menos su indicación le copio un poco no eso no es el camino ese no es el camino y además la pregunta tampoco es si se seguirá su camino bajista es que es Anthony ten en cuenta una cosa yo llevo ya voy a hacer 9 años operando empecé en el 2009 voy a hacer ahora en breve haré pronto 10 la mentalidad la psicología es lo más importante ¿por qué? porque yo llevo un día hoy que llevaba llevaba mira llevaba menos 41 menos 73 menos 17 menos 2 menos 27 menos 66 ¿vale? Anthony cuando llevaba unos trades en euro pound y en pound dollar que iba un montón de pips arriba 30 40 pips arriba y se da la vuelta y de estar en positivo estás en negativo y pierdes 4 operaciones seguidas pero luego si sigues tranquilo y sigues conectado y sigues en la zona y relajado de repente empiezas a operar bien otra vez dejas tomas un break tomas un descanso Anthony y no te lo tomes personal o sea yo creo que la clave es no tomárselo de una manera personal sé que es complicado depende de los días también hay días que uno está mejor y otros días que está peor a mí esto para mí es que es un día más es que no tiene mucho misterio Anthony no tiene mucho misterio ¿entiendes? no hay que tomárselo personal si gano no me pongo a dar saltos de alegría si pierdo no me pongo a llorar o sea es que que más da o sea como yo no pienso resolver mi carrera en un día o sea no busco hoy hacerme millonario ni arruinarme no va a pasar ninguna de las dos dirás vale pues entonces a mí eso es lo que me da tranquilidad el trabajo del trader es tener una curva de capital lo más suave posible que vaya suave controlar el riesgo y ejecutar el plan es que no hay más Anthony sé que te puede afectar hay otra gente que pero a mí no me afecta ya casi casi sigo siendo humano y también me pongo nervioso también me puedo enfadar también me puedo pero lo tengo mucho mejor controlado ¿por qué? porque lo he trabajado simplemente no hay más ¿vale? y tienes que tomártelo como si está él así pues yo también lo puedo hacer dollar cap fijaros que aburrimiento de par que no está haciendo nada para un dólar se está aceptando arriba eso es una señal alcista en principio voy a cerrar llevamos un buen rato con este trade ya vamos a ver cuánto llevo fijaros estoy en un minuto también me gusta ir a un minuto está aceptándose de una manera espectacular ahí haciendo un rango y eso es importante porque indica que le parece un precio justo al mercado en realidad después de esta subida entonces yo lo que voy a hacer es que voy a cerrar la mitad de mi operación tengo 0.25 voy a cerrar 0.12 una parte y así disminuyo el riesgo ¿por qué? porque el mercado me está diciendo Carlitos no vamos para arriba de momento o sea no vamos para abajo no está bajando ¿vale? hombre por supuesto la gorra de Tickmill trae suerte hombre eso está claro por eso la llevo puesta cuando hago trading Santi lo mejor es desprendernos del dinero es una idea estoy totalmente de acuerdo muy buen comentario me encanta ese comentario exacto el dinero es una idea es mental es un papel ¿entendido Anthony? tómatelo así queremos una gorra de Tickmill bueno si asistís al seminario yo creo que hay gente yo creo que puede haber una alta probabilidad de que haya gorras llévate la suave del doctor Carlos máster ibérico llévate la suave del doctor Carlos máster claro es así abraza el dolor también es eso venga pues sácame venga pues haz lo que tengas que hacer entonces de esa manera pues no estás y además el trading antes de poner el trade tienes que asumir o sea yo lo que hago es que sumo mis stop loss aquí tengo 28 euros aquí tengo un poquito más 88 tengo como unos 200 euros de riesgo y los doy por perdidos o sea si el mercado me quitará esos 200 euros pues pues es lo que hay ya está este es el trabajo del trader hay días que pagas y si no estáis dispuestos a asumir esto que trabajamos con dinero que es nuestra herramienta pues no es vuestro no es vuestra cosa y además lo que no se puede hacer es dejar que el mercado que algo externo tenga tanto peso y tanta decisión sobre algo interno como pueda ser mi estado emocional si yo le dejo al mercado que decida sobre mis emociones entonces ya ha perdido el control ha perdido el poder ¿vale? eso es muy importante ¿qué pasa? que que iba a decir algo importante que no se me olvide que si yo tengo es que era muy importante ¿qué era? ¿qué era? bueno ¿me entendéis? abrazar el dolor simplemente que no hay que no hay que hay que aceptar el riesgo de antemano y ya está José Luis yo trabajo en TIC1000 el broker que patrocina estas sesiones ¿vale? lo pone en la gorra lo pone detrás lo pone en el facebook donde estamos TIC1000 ¿vale? .com es un broker de una gente muy muy buena los dueños son traders y es uno de los pocos brokers donde yo estoy a gusto la verdad José Luis ¿vale? estas sesiones son gratuitas se hacen para que todo el mundo pueda aprender de diferentes niveles hay cientos de horas grabadas gratuitas y yo trabajo por hago mis transferencias bancarias y ya está retiro por transferencia y ya está John ¿de qué tema? porque en el trading hay muchos temas claro eso es así Joel que el trading al final es algo mecánico es más mecánico de lo que pensáis hay que pensar hay que yo ahora mismo mi estado es pues analizar la información mantener una un plan mental una estructura tener claro las cinco leyes fundamentales tenerlas integradas y ya está y paciencia mucha paciencia voy a leer tu comentario dice Joel los aficionados en casi todos los dominios piden previsiones mientras que los profesionales manejan la información y toman decisiones basadas en probabilidades de nuestro amigo Alexander Elder que tiene un par de libros muy buenos definitivamente escucharte y ver tu profesionalismo deja lejos las confusiones y malos ratos que nos trae esta profesión gracias Andrés muchas gracias hay días como este que yo además es que estaba comiendo justo antes estaba terminando de comer llego lo veo y digo vale ya está la libra a la venga y que más que pasa si me enfado que me da alguna ventaja estoy con la pérdida y encima enfadado pues prefiero quedarme con la pérdida y estar frío y objetivo para seguir trabajando y si cierro ahora me voy plano entonces muchas veces un día que parece perdedor acaba siendo ganador y días que empiezan todos rosas y flores y todo muy bonito por la mañana te acabas dando una buena torta entonces estos son consejos que os doy de experiencia de las miles de horas que me he pasado aquí delante probablemente más de 10.000 vale perdonad sí porque es ECN Santiago ya lo he explicado es ECN vale no es Market Maker Anthony me hace una buena pregunta dice ¿qué opinas de las velas Martillo Hanging Man no sé qué no sé cuántos yo creo que alguien ya aquí sabe bastante bien lo que yo opino fijaros al DAX atención ojo qué rico qué rico el DAX mi take profit está mucho más abajo y este trade probablemente lo deje correr un tiempo porque ha roto un soporte importante estoy bastante bien protegido y voy a dejarlo correr aunque ha tenido un poquito de acción climática ha tenido un poquito de venta fuerte está sobrevendido acción climática o sobrevendido significa que algunos vendedores puede ser que quieran cobrar eso genera soporte pero es un breakout precioso del 12.110 mi siguiente objetivo está justo encima del 12.000 por ahora voy a aguantar una entrada de libro Anthony yo te voy a hacer una pregunta ¿qué es más importante para ti? ¿una vela o 200 velas? yo en realidad bueno entiendo lo que dice Freddy pero es yo lo digo así agresivo con las ganancias y con las pérdidas muy conservadoras enseguida cierro como acabo de hacer en el pound dollar que he cerrado un trozo pero dejo la oportunidad de que sigas bajando he cerrado un trocito no tengo problema agresivo con las ganancias mira mi stop loss son 25 pips mi take profit pues está mucho más abajo igual que en el DAX fíjate en el DAX fijaros en los ratios que estoy trabajando en el stop loss del DAX que no lo he movido desde la entrada son 33 puntos 34 mi take profit son 130 Miguel tranquilo ¿vale? me lo estás preguntando en cada sesión ten un poquito de paciencia por favor gracias Andrés te mando un saludo y un abrazo muy fuerte yo tengo muchas ganas de ir a Argentina también tengo muchas ganas de ir a Argentina pues ya lo tienes tú mismo te has respondido ¿qué es más importante? ¿una vela o doscientas? pues doscientas velas son más importantes a veces una vela en un sitio específico puede tener importancia ¿vale? bastante importancia yo voy a estar atento pero para mí aprenderse los doscientos y yo he estudiado mucho a Steve Neeson que fue quien trajo este concepto viene de Japón de los operadores de arroz del siglo XIX siglo XVIII finales del XVIII ¿vale? el tema de las candlesticks esto es un invento japonés que son muy listos para eso y he estudiado bastante el tema de las velas pero hay tantas tantos patrones hay patrones de una vela patrones de dos patrones de tres velas que yo lo he resumido a cuatro o cinco velas y ya he hecho un seminario de las velas está por ahí buscarlo ya lo he hecho Anthony donde explico para mí hay simplemente como cuatro o cinco tipos de velas que me van a dar o sea los pinbar una vela grande un doji etcétera pero voy a mirar mucho el contexto para mí el contexto prima sobre algo digamos que sea puntual vamos a decir ¿vale? el contexto el conjunto el bosque ¿vale? no un árbol puede haber un árbol que digas oye espera este árbol es importante pero no generalmente el contexto prima ¿sabes por qué también? el problema de las velas Anthony que en una hora me da un dibujito si voy a 15 minutos me da otro dibujito si voy a M5 me da otro en diario me da otro en semanal me da otro entonces dependiendo del marco temporal pues veré un patrón o otro patrón ¿vale? bueno chicos y chicas me parece que la clase ya me estoy sobre extendiendo en mis funciones ojo al dolar os estoy echando una buena charla hoy ¿eh? que estoy pesado hoy de verdad ¿eh? estoy muy pesado intentando explicaros convenceros de no sé de qué si rompe el 1.32 para mí el el dólar canadiense podría llegar a hacer la rotura no lo sé no lo sé no lo veo con muchas ganas en ese caso ayudaría mis entradas de venta de euro dólar para un dólar voy a estar muy atento al máximo y hoy estoy muy pesado muy pesado os he hablado de todo de psicología de comida de las entradas jajaja os he comentado ya lo sé Orlando a ver si es que no es por eso si yo estaría con vosotros todo el día 100 personas en la sala cada día es más cada día estamos ya 100 la verdad no es nuevo ya pero no puedo seguir con vosotros chicos porque el tiempo vuela de acuerdo el tiempo vuela me encantaría Orlando y el día que estemos allí en Bogotá estaremos también más de 100 seguro y en México y ahí sí que podemos extendernos luego y estar más tiempo y no puedo chicos solo quería hacer la cobertura de noticias y fijaros lo que os lleváis psicología análisis técnico live trading todo como aguantar las pérdidas como comerte una vela del pound dólar en contra como vale yo el dólar cat os voy a dar un último consejo para navegantes que tengáis mucho cuidado porque si veis indecisión podéis operar mañana vale eso también es muy importante podéis operar mañana pasado mañana el mercado va a seguir moviéndose si os ha roto os ha hecho stop loss una vez dos tres cuatro cinco en el momento que ya dice mira yo no voy a seguir gastando tiempo energía esfuerzo concentración y dinero ya me ha roto tres cuatro veces paso y sigues mañana y si hace el breakout no te preocupes que luego vas a poder coger otro descuento siempre es igual no os preocupéis paciencia en cuanto pueda si me acuerdo que cuando llegamos a los 100 hace tiempo nos pusimos contentos porque empezamos éramos poquitos al principio 20-30 pero ahora ya es casi estamos a diario bastante ya 100-120 habíamos ayer 120 el lunes éramos 120 me parece vale entonces bueno chicos y chicas ya sabéis como es el trading el trading es una carrera de largo plazo es una carrera de fondo en la que requiere disciplina respeto profesionalidad amor cariño por lo que hacemos y sobre todo entender que los caminos más difíciles suelen llevar a los destinos más hermosos y que no se construye Roma en un día que tampoco se destruye en un día es decir si quieres construir un negocio estable sólido y que funcione a largo plazo hay que construir unas bases unos cimientos eso es lo que yo intento hacer aquí todos los días con vosotros estoy encantado de que me mandéis vuestras dudas vuestras preguntas vuestras sugerencias de que le deis a like de que compartáis si os gusta de que os apuntéis al seminario en Colombia y en México de que estéis aquí con nosotros es un verdadero y excelentísimo placer para mí de verdad os lo digo a todos muchas gracias por estar ahí el que sea tímido o tímida y no escriba y no comente no se preocupe que estamos aquí no le vamos a comer ¿vale? estamos en familia ¿veis como se portan a gente de bien? no hay nadie todo el mundo educado todo el mundo bien es un gustazo es un gustazo un gustazo pero de la buena familia ha sido un verdadero placer como siempre ya lo sabéis sabéis que vosotros me hacéis grandes recordaros de este señor que está flat el señor flat no se deja que lo externo le afecte no deja que lo externo le afecte y se mantiene siempre concentrado para la siguiente oportunidad que está a la vuelta de la esquina ¿vale? un verdadero placer familia ha sido un verdadero placer os voy a tener que abandonar muy a mi pesar un beso fuerte un abrazo para todos a mi familia trader ya sabéis que os quiero un montón seguir el plan controlar el riesgo y pensar a largo plazo esos son mis consejos de hoy ¿vale? muchísimas gracias por los likes tomároslo con calma ¿vale? si habéis tenido un día perdedor poneros un límite de pérdidas y volvéis mañana frescos volvéis mañana frescos no hay que pelear con el mercado ¿vale? no voy a decir nombres porque si no se... me ha gustado el de Mike dice dice que en Alemania salieron unos osos a comerse unos toros gracias Mike me ha gustado mucho esa... cuidado con el dólar y el euro que parece que el dólar no tiene claro el tema como digo me ha hecho mucha gracia tu comentario cuidado ahora con el pinbar se puede dar la vuelta sabéis que os aprecio un montón y bueno que mañana más y mejor a las 9 y media café y mercados como siempre gracias por todo excelente esta sesión ha sido bastante completita bastante interesante gracias Santi Sánchez gracias Inicione cuando éramos entre 8 y 20 Dani mira ahora cuántos somos un abrazo Freddy Máquina espero vernos pronto gracias amigos Jowell espero que os guste tengo unas cosas para el futuro chicos que vais a alucinar lo que os tengo preparados seguir en la onda familia gracias Rigoberto Dani Julius Ronnie Javier Oscar Felipe Mercedes un buen día para todos así me gusta hay que pensar en todos Miquel Andrés Julius etc 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 sois grandes nos vemos mañana a las 9 y media café y mercados gracias por los likes un abrazo hasta mañana chao chao buen trading goodbye adiós amigos hasta luego